¡Aaah! 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 ¿Puentitos? Lógicos. Don Guineo es grande, bigotón A bananita vuela como avión Es su amigo de travesuras Lo acompaña en todas sus locuras Papá Guineo, papá Guineo A bananito lleva de paseo Papá Guineo, papá Guineo A bananito lleva de paseo Está orgulloso de su campeón Se lanzan juntos en su camión Salimos al parque y me hace reír desde el corazón Papi, te quiero decir que jugar contigo me hace feliz Es copiloto de su avión de papel El tiburón de su bañera Caballito de la era medieval Que sobre el lomo lo cargará Papá Guineo, papá Guineo A bananito lleva de paseo Papá Guineo, papá Guineo A bananito lleva de paseo A bananito se resbaló Cuando el pie de su papá piso Oh no, estás bien hijo Vamos, levántate El sapo hace cuac, el perro hace guau No quiero parar El gato maúlla mientras está en el parque Juego con papá Es el villano de su superhéroe A quien siempre vence Sus poderes Papá Guineo, papá Guineo A bananito lleva de paseo Papá Guineo A bananito además de amigo Son padre e hijo Cuentitos Lógicos Mi papá me llevó al parque Fue gustante con esa diversión Después de un ratico Dijo a casa Vámonos No Me puse rojo Muy rojo Y no paraba de sudar Se me aguaron los ojos Y sentí ganas de gritar El enojo me invade Aunque quiero no lo puedo controlar El enojo me invade Aunque quiero no lo puedo controlar Ay, 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 papito La cabeza se me va a estallar Y el corazoncito Me late a mil Sin parar Papá se puso a mi altura Calmado Calmado me escucho Me lancia a sus brazos Y con ternura Susurro Entiendo que te enojo Entiendo que te enojes Porque te querías quedar Lo que estás sintiendo Es normal Verás que con el tiempo Lo podrás manejar Dirás Estoy enojado Sin gritar Ni sentirte Tan mal Pero papá 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 Aunque quiero no lo puedo controlar Papá estuvo a mi lado Y el enojo se marchó Después de un ratico De la mano nos fuimos los dos Este contenido fue financiado Con recursos del Ministerio de las TIC